En la construcción de una sociedad donde haya espacio para todas y todos, en paz y justicia social, siempre será mejor usar un pincel para pintar murales que un arma para silenciar las ideas y la vida. Murales de arte y memoria. Este evento tiene mucho significado político porque se trata de pintar tres grandes murales, como ustedes ven acá, uno de cuatro pisos, este tiene cinco pisos y allá al lado derecho van a pintar un mural también. Según la Escuela Nacional Sindical, desde 1986 en Colombia han asesinado a 2.900 sindicalistas. Es por esa situación que en este país es donde más se siguen vulnerando los derechos contra estos actores sociales. Bueno, pues a nosotros nos parece que este tipo de propuestas artísticas que vinculan grupos como de víctimas, sirven un poco para la reparación simbólica y sobre todo porque abren un camino como hacia la paz desde lo artístico. Es muy conmovedor y muy estremecedor este acto de conmemoración de la tragedia que nos sirve contra la apartheid. También es muy esperanzador porque eso significa que está en la memoria. O sea, la memoria es una forma de resistencia muy poderosa porque no olvidamos. Bueno, estamos aquí en la instalación de un mural muy importante que se está haciendo en un sitio muy visible de la ciudad, en plena calle 26, un mural sobre la Unión Patriótica. Para nosotros es muy importante que este tipo de iniciativas puedan existir en la ciudad. Esta es una ciudad sin memoria, esta es una ciudad marcada más bien por el olvido, por el silencio. Estamos intentando revertir eso para actualizar el legado de la Unión Patriótica, para incentivar a que las nuevas generaciones podamos defender ese legado. Y bueno, para que la memoria sea una realidad para toda la sociedad colombiana, un elemento fundamental para que la paz con justicia social puedan ser realizables en el país. Se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. Nosotros, los cantores de este país, de América Latina, hemos querido que todas las tragedias que lleva nuestro continente del descubrimiento de América no sean olvidadas. Estamos haciendo una serie de murales sobre la violencia, sobre el conflicto armado en Colombia y la idea siempre es trabajar con víctimas, con grupos de víctimas diferentes en el primer mural. Trabajamos con el grupo de los sindicalistas asesinados durante los últimos 30 años. Entonces creamos un mural que tenía que ver con los trabajadores y con la violencia contra los trabajadores, pero también queríamos hablar un poco como de la vida, como de sacar la memoria y al mismo tiempo sembrar vida. Entonces hicimos un mural que tenía como esos elementos. Nosotros hemos montado un pequeño concierto que se llama Canto para no olvidar. Estos chicos del colectivo Animal, compuesto por unos 25 muchachos, ganaron su propuesta, que consiste en pintar murales a través de cabildos abiertos. Ellos preparan todo el terreno con las víctimas de la violencia política porque ellos reentraron el proyecto de memoria histórica. Entonces ellos como son artistas plásticos, ya pintaron el primer mural acá, que es el mural de la violencia antisindical, miles de muertos sindicalistas y ya lo terminaron. Aquí ahora están pintando el mural de la Unión Patriótica, que fue víctima del genocidio que se conoció en todo el país, con presencia de víctimas de sobrevivientes de la Unión Patriótica. Ellos terminan este mural a la mitad de la semana, ya está bastante avanzado y dentro de tres semanas van a pintar aquí al lado el mural sobre los desplazados de la violencia política. Es una propuesta, es una iniciativa plástica interesante porque ayuda a que la gente visualice, pasando por la avenida, estos hechos de la vida histórica del país y quedan como una huella permanente de lo que ha sido toda esta tragedia colombiana. Y hoy estamos presentes en este lugar, que es el lugar de la memoria, donde todos los compañeros que quisieron construir una patria al tamaño de nuestros sueños, como los compañeros de la Unión Patriótica, no sean olvidados, que no los condenen al olvido. Los Escamilla seguimos en esta tarea en todos los lugares, en los sindicatos, en las universidades, en el campo, en las plazas, construyendo memoria, como te decía antes, para construir una patria al tamaño de nuestros sueños. Pero nuestra vida les la hemos entregado a los trabajadores. Ellos son sus dueños. Y ahora estamos haciendo un nuevo mural con los grupos de víctimas de la Unión Patriótica. Es un partido político que acabaron las fuerzas oscuras del Estado en los ochentas y los noventas. Y pues nosotros decidimos hacer una especie como de homenaje con varios dirigentes y también con gente, pues campesinos y trabajadores que también fueron asesinados. El arte precisamente tiene esa característica de que es una reparación simbólica de la tragedia. No nos van a devolver nuestros muertos, pero por lo menos para tener la memoria para que algún día lleguemos al nunca jamás. A respecto de los megaproyectos que se han venido realizando en el pueblo huigua, nos han afectado demasiado, ya que hemos perdido la cultura, nuestra lengua. La paz ha sido esquiva en Colombia durante los últimos 50 años. Estamos en un proceso de paz actualmente en La Habana, que tiene buenas perspectivas, buenos alientos para que llegue a feliz término. Nosotros queremos que todas estas cosas lo que hacen es llevarnos a la memoria histórica y a la vez decir por qué ha pasado estas tragedias en Colombia y por qué es la necesidad de que cese esa violencia interminable y llegue un día rápidamente la paz, que todos salen la paz. Nuestros seres queridos... Colombia es un país de trastornos sociales. Su gente demuestra mayor indignación y desasosiego cuando pierde su selección de fútbol, que ante hechos atroces como el exterminio de su pueblo a manos de sus congéneres. Hacemos un llamado a la cordura. Construir un lugar digno para las generaciones actuales y venideras está en nuestras manos. Ecosueño es el mismo sueño que tenemos nosotros. Tiene una tarea muy importante de estas herramientas alternativas para poder difundirlo en los lugares donde no podemos llegar muchas veces, pero los audiovisuales, la televisión, la radio, el Facebook, el Internet es fundamental y yo los felicito compañeros que sigan promoviendo el pensamiento de los que no queremos que sean olvidados, al pueblo, a nuestros campesinos y a nuestros indígenas. Y entonces están invitados todos sus oyentes o auditorios de ustedes, es importante que hay alternativo para que visiten acá este sitio y pasen por acá y nos miren. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!